Max-san, por favor, me gustaría que me diga esto. ¡Kudarane! Eso... Eso ha sido... raro. Max... ¿Qué ha pasado, Max-san? No es una cosa de los hermanos de los compañeros. No es una buena cosa. ¡Oh! Pues, lo que dice es verdad. Mientras tanto... ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? A ver, ¿por qué deja de chingar? Tranquilo, por primera vez en tu vida eres inocente. Solo explícate y todos lo van a entender. ¿Qué ha pasado con el café? Si te bebés conmigo, me ha pasado demasiado. ¿Este hombre es un niño? ¡No, no, no! ¡Puedo verlo! ¡Puedo verlo! ¡Wow! ¿Este hombre sabe lo que hace? No lo sé, aún estoy convencido. ¿Este hombre es un niño? ¿Este hombre? ¿Este hombre? ¿Este hombre? Es complicado. Oye, es complicado. Descomplícalo. No. No. ¡No! Max-san! ¿Qué esperas, mi amor? ¿Ya? ¡Habla, habla ya! Hiciste lo correcto, Pop Ay, pobrecito del Joseph No lo molesten, es muy guapo Martín, el Joseph es un psicópata Y además mata gente Oh, a ese imbécil, yo lo conozco ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada No, te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime Eres generoso, al igual que divino, rey de reyes Eso es verdad Eso es verdad Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso La pregunta correcta es Miente, miente Internet ¿Qué? Oh, eso es interesante Sigue hablando, muchacho En cinco segundos Aquí acaban de pasar muchas cosas Vamos a ir poco a poco Interesante, interesante Interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere Todavía soy Nah, has cambiado, viejo ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no ¿De qué estás hablando? Tobokenna, yo Víjate, ¿verdad? ¿Supon-pon de una mujer? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo? Ahí sí te agarro ¿Qué pasa, viejo, viejo, viejo? ¿Qué pasa, viejo, 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 viejo ¿Ah? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa, viejo, 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 viejo? No hay más viejo ¿Qué pasa, viejo, 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 viejo? ¿Con que lo descubriste todo? ¿No podías dejar de meter las narices? ¿Täga, sequeo, av todos, истории? ¿Aquí ahora Salta bien No hay más violenta No hay más violenta Perdón, esto no es para tomárselo a broma ¿Atona, viejo, 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 viejo? ¿Qué pasa, viejo, viejo Y qué pasa es, eso Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Voy a hacer que no he leído nada, esto nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo? Borradlo de vuestra mente. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Pues su reacción fue de todo menos heterosexual. Amigos, esto ya realmente ya no da risa, ya, ya da lástima, da lástima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!